Don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días. Buenos días, don Zabérico. Bueno, vamos a hablar de un caso que es de no creer, esto, bueno, podríamos pensar, esto sucede en algunas zonas del sur de Palermo, esto en la Sicilia Profunda, esto a lo mejor en Córcega, no, 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 esto sucede en Valencia, la tercera ciudad de España. El presidente de Valencia es secuestrado, al parecer, por sicarios de otro presidente de Valencia. Bueno, en efecto, en abril la policía descubre un intento de secuestro del que fuera presidente de Valencia durante los años 2004-2008, Juan Soler, recordemos que era una persona que pretendía en aquel momento vender el antiguo estadio de Mestalla exactamente por 500 millones de euros y construir uno por 400 millones nuevos, cosa que no le salió porque le pidió por en medio la burbuja estallada, etc. Este hombre está imputado en la actualidad en un delito que puede caerle de dos a ocho años de cárcel por una tentativa de secuestro al presidente de Valencia que le sustituyó en el cargo, al cual le vendió las acciones que era alrededor de 80.000, Vicente Soriano. Este hombre, Vicente Soriano, le adquiere las acciones gracias a las cuales Juan Soler, Juan Bautista Soler, llegó a ser presidente de Valencia y no parece, no llega nunca a pagárselas. El precio son 85 millones de euros más los intereses, en total unos 100 millones. Esto no llega a concretarse nunca y produce la ruina, la caída completa de este hombre Juan Soler que ha hecho una gestión en un momento muy difícil, no le salen las cosas bien, al cual le había ayudado su padre, que es un empresario también muy bien colocado, con una gran fortuna, etc. Y queda todo totalmente suspendido y él empieza a caminar por la ruina. Esto le lleva a la desesperación y a organizar un supuesto intento de secuestro con una serie de personas que son una banda internacional. El primero de sus asociados, según la policía, es un hostelero arruinado también, muy amigo suyo, con el cual empieza a trazar los planes. Tiene una persona de origen árabe que se va a encargar de buscar a los sicarios que van a llevar a cabo el secuestro. Entre ellos hay dos colombianos que tienen la misión de capturar a Soriano en el momento en el que termine de desayunar en una cafetería cercana a su domicilio, cogiéndole y metiéndole en una furgoneta enorme en la que va a haber incluso un ATS para sedarle. Es decir, todo esto está en todos los detalles perfectamente planificado, según la policía. ¿Y cómo se entera de esto la policía? Pues porque hay un delincuente, del cual no nos han facilitado la filiación, la identificación, que se arrepiente. Que está contratado por la banda, pero que de pronto se presenta a la policía y le cuenta, miren, están preparando esto. Sería un seguidor del Valencia que dice, hasta aquí podíamos llegar. Este hombre, confidente de la policía, se ha convertido en la actualidad en un testigo protegido. Este individuo, incluso para que la policía tenga más detalles y más pruebas, se pone un micrófono, como hemos visto en las películas, y tiene una reunión con el hoy presunto autor de la tentativa, Juan Soler, y su compañero, el hostelero arruinado, que le acompañaba, en un edificio donde graba una conversación en la que, al parecer, Juan Soler le da el ok para que se lleve a cabo el rapto, el secuestro. Esto no tiene fecha y le preguntan además a este hombre, al delincuente, que cuándo lo va a llevar a cabo. Dice, ya os enteraréis por los periódicos, porque eso tengo que estudiarlo perfectamente bien y encontrar la fecha exacta. Soriano, al parecer, es sospechoso por parte de Juan Soler de esconder una fortuna enorme en una cantidad muy grande de empresas, empresas que unas dejan dinero a las otras, que están interrelacionadas, un ejercicio de ingeniería financiera, en el cual, al final, no puedes conseguir saber dónde está el dinero y si lo hay en realidad. Pero Soler dice que en Panamá hay una cuenta de la cual se podría extraer gran parte del dinero del rescate, que sería, en realidad, el dinero con el que recuperaría los 100 millones de deuda que tiene Soriano. Soler está convencido de que conoce esos fondos de Panamá de Soriano. Incluso le encarga a un detective que, durante una fecha, antes de tomar la determinación esta de entrar en la delincuencia, de que se informe de qué ha pasado con el dinero. Y, realmente, le cuesta mucho trabajo, por declaraciones que ha hecho este detective, aunque es un detective muy reputado en la comunidad valenciana, encontrar el rastro del dinero. Incluso, la primera impresión de él es que las empresas se deben dinero unas a otras y todas están, en realidad, endeudadas por valor de 20 o 20 millones, lo cual echa para atrás a cualquier posible comprador. En fin, que el dinero no aparece por ninguna parte. Pero en Panamá, al parecer, hay una cuenta que podría ser asequible y es allí donde quieren llevarle, al final, los delincuentes para extraer allí el dinero. O sea, querían secuestrarlo y llevarlo a Panamá. El plan era cogerle a la puerta de un colegio en las cercanías de su domicilio, donde sería sedado por una TS, que esto ya es nuevo, totalmente y absolutamente sofisticado, porque, claro, las bandas no suelen tener asistencia sanitaria, ¿no? Pero este hombre así estaría para meterle dentro de la furgoneta. En la furgoneta se llevaría a Francia y, en Francia, viajaría hasta Panamá, desde Francia. Entonces, bueno, todo esto es desbaratado por la policía debido a que el delincuente este, que no sabemos por qué motivo, no ha trascendido, la policía debe saberlo, pero no nos lo ha comunicado, no ha dicho nada, respecto a por qué se arrepiente, no quiere participar, al final, en este enorme secuestro, del que se le ha prometido nada menos que el 10% de lo que se recupere. O sea, que este hombre, imaginemos que pudieran recuperar la mitad, nada más, del dinero que se le debe. Son 50 millones de euros. Pues no debe haberlo visto, nada claro, porque en un momento determinado decide delatarle y colaborar plenamente hasta el punto de ponerse ese peligroso micrófono, porque, claro, el que lleva el micrófono en una de estas citas puede ser descubierto en el acto y no tiene ninguna piedad. Obviamente estamos hablando de alguien que va a llevar a la cárcel a las personas. Y, en la actualidad, esta persona es el principal testigo. La defensa de Juan Soler cree que estas actuaciones van a ser archivadas, naturalmente, como toda defensa, que su defendido es inocente y que esto no ha existido en realidad y que no es más que una confabulación, naturalmente, contra el anterior presidente del Valencia, pero parece ser que hay muchos. ¿Y para qué? Si el que debía era el secuestrable, el presunto secuestrador. Claro, hombre, vamos a ver. Es que la verdad es que las posibilidades de recuperar el dinero eran prácticamente nulas porque si el señor Soler no tiene algún dinero, lo tiene muy bien escondido. No hay posibilidad de penetrar sus posibilidades. Y, además, la policía se ve obligada, como es lógico, en cuanto tiene noticias de esto en abril, de avisar a la víctima de que le está siendo seguido y que entonces tiene que haber un cuidado especial. El delincuente confidente incluso llega a acercarse a este hombre para hacerle una propuesta de darle información privilegiada, pero él ya está advertido de que está siendo vigilado y que puede ser reo de un secuestro y entonces lo rechaza. Es decir, que en Valencia, en aquel momento del año 2004, uno de los equipos más importantes del mundo, que fue Valencia, con una expansión tremenda. Y una ciudad que entonces era el apogeo del apogeo. Era tremendo. Totalmente. Este hombre... Hasta ahí iba y venía el papa. Claro, este hombre sueña realmente y, según la policía acaba de descubrir, estaba rodeado de timadores. Es decir, este hombre Soler se mete en un asunto que no puede gobernar, que es muy difícil, ¿no? Donde se disparan totalmente las contrataciones de futbolistas a precios, bueno, estratosféricos. La deuda del club llega a los 500 millones de euros. En fin. Bueno, de hecho, han vendido el Valencia. Se supone que lo ha comprado una persona hace unos 10 días. No está claro. Sí, un empresario de Singapur, es lo que dicen. Yo es que no sé, un tío de Singapur comprando el Valencia Club de Fútbol, pues no acabo de... A la baja, ¿eh? Claro. Por 100 millones. Bueno, y por 100 euros también lo podía comprar. El problema es hacerse cargo de las deudas, de las deudas y de todo lo que conlleva mantener un equipo de altísimo nivel como el Valencia. Claro. La tragedia personal de este hombre, Juan Soler, es cremebunda. Porque, claro, fue ayudado por su padre a comprar todas las acciones, casi 80.000, que le permitieron llegar a ser presidente del club. Pero luego su gestión se manejó entre el delirio, es decir, el delirio, el afán de grandeza y la megalomanía y la incapacidad de la gestión, que era dificultosa. Encima, la crisis le partió por la mitad. Sí, eso es lo fundamental. Pero aunque no hubiera llegado la crisis, o sea, la gestión era disparatada. Y cuando quiere marcharse y recuperar un poco de lo perdido, resulta que queda en manos de una persona que no tiene ese metálico o no está dispuesto a dárselo. Con lo cual le lleva a la desesperación. Y al parecer, a organizar una cosa que es de tipo absolutamente mafioso, una banda internacional con individuos... Pero eso también para lo que hay que valer. Claro, bueno. No puede meterse un aficionado entre profesionales de este nivel. Delatado, o sea, es decir, el delincuente, yo creo, como criminólogo, que no lo vio nada claro. Dijo, hombre, esto nos lleva a la pena. Mejor voy a hacer un buen contacto con la policía, que nos deba un favor hoy por ti, mañana por mí, como suele pasar eso. Eso es lo que ha ocurrido. Y hoy día es un hombre protegido que, como nuestros oyentes sabrán, el testigo protegido goza de la protección de la policía, de que su identidad no sea difundida y, naturalmente, pues, en fin, del favor y el agradecimiento de la autoridad. Bueno, pues vamos a ver cuando sea el juicio que Alfrey será el rey. Sí, 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 sí. Puede haber entre dos y ocho años de castigo de prisión. Para cinco imputados, de momento. De momento. Bueno, muchas gracias, don Francisco Pérez Avellán. Vámonos de aquí para allá a Covarrubias, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Está en Burgos y tiene, bueno, para comer y para ver una preciosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!